La confianza que nos dio la empresa para organizar el torneo, en la cual este año se va a denominar Marco Gutiérrez, un reconocimiento de una persona, un gran arquero, en la cual, bueno, yo creo que los reconocimientos se le hacen vida, así que en buena hora, y bueno, bien por los chicos, porque se han integrado varios barrios también a jugar, ¿no? La verdad que muy contento, estamos hoy lanzando formalmente el torneo de integración acá en la zona Jujuy, dentro del torneo de integración tenemos cuatro zonas, aparte de la de Jujuy tenemos Talar, que es nueva, zona Ledesma y zona Yuto. Venimos, como vos decías, apostando y la verdad que le hemos dado clavo, la verdad que muchos chicos participando, muchas escuelitas de fútbol y siempre promoviendo lo que es este torneo, torneo de integración, integran muchos chicos y es bastante lindo venir acá. Sí, la verdad que muy contenta, muy emotivo, sobre todo, digamos, ver el compromiso, ¿no?, del club y también de los otros integrantes, ¿no?, que han participado y resaltar el acompañamiento de los profesores en este proyecto que es muy importante para la compañía, ¿no?, para la empresa, que es el torneo de integración, resaltar que hay 142 equipos que forman parte de este torneo, de diferentes localidades y que podamos extendernos hasta San Salvador, también, digamos, un orgullo para nosotros contribuir, porque uno a veces ve que el deporte es fundamental en prevención, sobre todo en una etapa, digamos, tan importante como es la niñez, y resaltar el trabajo de los docentes, los profesores, que no tan solo es enseñar el deporte, sino también inculcar valores, y que son, obviamente, la unión, la solidaridad, todo lo que se puede ver, ¿no?, enseñar desde pequeño el trabajo en equipo.